Nosotros el mes pasado habíamos estado haciendo unas notas donde el Ministerio de Trabajo y Comercio habían firmado un convenio de aumento de sueldo escalonado, que era el 3% para el mes de octubre, el 3% para el mes de noviembre y el 4% para el mes de enero del 2019. Bueno, a raíz de toda esta situación económica y la inflación y eso, volvieron a reunirse, dejaron sin efecto ese convenio, firmaron uno nuevo para que en el mes de octubre le adelanten el 10% directamente a todos los empleados de comercio. Es decir, que esto se va a cobrar con el sueldo de noviembre, que corresponde a octubre, pero que van a percibir el aumento los empleados en noviembre. Cuando cobren el sueldo de octubre, en los primeros días de noviembre, ellos van a recibir ese 10% de aumento, que sabemos que es más o menos 1.800 pesos, un promedio de 1.800 pesos. Es una buena noticia porque justamente con toda esta situación que decíamos, a veces los aumentos escalonados, es como que no se notan tanto en el bolsillo como percibir en este caso todo el porcentaje junto. Sí, por supuesto, no son un 3%, no representaba nada para el empleado, nosotros sabemos que al supermercado la comida está todo el día aumentando, todos los días, y así todos 1.800 pesos, tenemos muy claro que tampoco es mucho, pero bueno, esperemos que la rueda empiece a circular y igualmente este convenio que está firmado y eso, tiene una cláusula gatillo, una cláusula de revisión para el mes de noviembre para ver cómo va la inflación y adecuar los sueldos de los empleados. Así, bueno, se tiene que hacer la cadena obviamente porque para el empleador también es... un aumento implica tener un sacrificio, tienen que vender y bueno, pero estamos... el empleado de comercio está afectado, muy afectado con esta situación, acá viene la gente y nos comenta que llega el 20 y ya no tienen más para comprar comida, comida. Sí, no estamos hablando de darse un lujo, decir, bueno, una salida, sino que justamente comida. Aumentaron todos los impuestos, los alquileres y eso, y un sueldo promedio de un empleado de comercio, y sabemos acá en San Carlos hay sueldos, en general son 20.000 pesos, 21.000 pesos, entonces pagando alquiler, la luz y eso, es imposible que un jefe de familia llegue a fin de mes. Es, decíamos, una buena noticia para el empleado porque el sueldo, digamos, de noviembre va a venir con este aumento, en noviembre con este aumento, para el empleador es un tanto difícil porque leíamos informes en lo que es la provincia de Santa Fe y sabemos que San Carlos no está exento, que agosto y septiembre fueron meses muy duros en lo que respecta a las ventas y muchos empleadores sobre que las ventas están, digamos, bajas, tener que hacer el esfuerzo de pagar un aumento, es también, digamos, a veces, bueno, el hecho de decir, es un sacrificio, no es fácil, ¿no?, para el empleador poder cumplir con estos acuerdos. No, por supuesto, uno entiende que al empleado no le alcanza el sueldo, pero también sabemos que al no haber ventas el empleador no recauda y no puede volcarnos los sueldos de sus empleados. Así que, bueno, vamos a ver qué revisión hacen para el mes de noviembre. Ahí se vuelven a reunir. Y ahí se vuelven a reunir, sí.